con problemas de adicción, falleció en extrañas circunstancias dentro de este lugar en Chosica. Otro hombre que también estuvo internado en este sitio ha denunciado que los pacientes son sometidos a torturas y agresiones. Es un área extensa que ofrece rehabilitación para quienes tienen problemas de alcohol o drogas. Sin embargo, la muerte de uno de los internos encendió las alarmas. El que estaba internado era mi hermano, Juan Carlos Basualdo García, de 42 años. Él, bueno, lastimosamente entró al tema del alcoholismo hace dos años. Mi hermano ha sido exmagistrado acá en Junín, en Satipo, Perené, en Jaoja, en la ciudad de Huancayo. Es una persona muy conocida, ha sido abogado, magistrado, docente. Me dice que lo habían encontrado convulsionando y después lo llevaron al tópico y en tópico encontraron que no tenía signos de vida. Y entonces le hicieron los procesos de reanimación y que no respondió. Hemos encontrado a mi hermana en un estado muy deplorable de lo que le dejamos. Y preguntamos por todas las lesiones que él tenía y entonces no nos dieron razón. Al testimonio de esta familia se suma el de este joven de 21 años, quien logró escapar del internado donde permaneció por más de un año. Ahí hay un cuarto que se llama La Pampa, ¿no? Y ahí es el último cuarto de todos, ¿no? Donde ahí torturan, golpean, amarran a la gente, meten corriente. El director es un abusivo que ahí manda a pegar a la gente, él mismo también golpea a la gente. A mí me drogaron, no me dejaron dormir una madrugada entera. Me drogaron con benzodiazepinas bien fuertes, ¿no? De azepam, glonazepam, legotramicina. Te dan ese medicamento para que tú te duermas, pero no te dejan dormir y toda la madrugada te dejan así de pie, parado. También te ahogan, te meten corriente, te golpean, te explotan. Ahí hay mucha explotación, te hacen limpiar baños con restos de heces porque se ve el agua. De inmediato las autoridades iniciaron investigaciones al respecto. En estos momentos vemos entonces que acaba de ingresar policías de la sección de investigación criminal de la Policía Nacional, junto a representantes del Ministerio Público. Estamos exactamente en Chaclacayo, en la zona de California, y es este el local donde han ocurrido los hechos, dice Centro Profesional Especializado en Desintoxicación de las Conductas Adictivas Saludablemente. Cristian Carrasco Baldeón y Emanuel Salas son sindicados por las víctimas como los principales agresores. Esta información del personal consignaba en las páginas oficiales del Centro de Rehabilitación. Sin embargo, todo fue borrado tras la denuncia pública y en Renier estos nombres no existen.